ese muñequito vale 20 mil dólares, solo hicieron 500 de ellos y para poder comprar uno tenías que tener una tremenda relación con alguien que trabaja en Dior o tuviste que gastar un montón de dinero para que te den la oportunidad para comprar. Tuve suerte, conseguí cuatro. Hola amigos y amigas que les habla es su amigo personal, se va desde Yield y hoy me encuentro la hermosísima ciudad de Las Vegas y si estamos en Las Vegas no podemos dejar de visitar Urban Necessities, esta hermosísima tienda de sneakers de reventa donde pueden encontrar toda la grasa, toda la flama, una cantidad de pares increíbles, por supuesto haremos un tour de la tienda y ahora haremos con su dueño JC López, no se lo olviden. Ok amigos nos encontramos en el interior de la tienda Yield en Las Vegas y aquí estáis conmigo JC. ¿Cómo están mano? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Bueno JC y yo en Las Vegas hace mucho tiempo, nos encontramos en algunos eventos de sneakers en México y bueno, por fin, mi primera vez en Las Vegas y tengo la oportunidad de venir a esta hermosísima tienda, te felicito JC, esta increíble. Gracias Mel. No, yo le doy gracias a Dios que estaba aquí en Las Vegas para poder pasar el tiempo contigo y pues no, enseñarle a ti y a ustedes que están viendo el video, pero la pregunta ¿cuánto tiempo llevo? Sí. Bueno, Urban Necessities en septiembre cumple 6 años, es algo que yo empecé con mi esposa 6 años atrás y sin dinero ni nada, tú sabes mi historia, a los que no saben, yo vine de Nueva Jersey para aquí a Las Vegas, mis primeros par de meses viví en la calle y empecé a vender botellas de agua en la calle y pues parándome en fila para otros que eran colectores de tenis o revendedores de tenis y pues consiguió un trabajo, lo perdí y me metí para atrás en tenis, ¿no? Eso fue como unos 7, 8 años atrás que empecé a revender tenis y del principio pues boom, ¿sabes? Y aquí estamos en Las Vegas, en el Fashion Show Mall que está aquí en el corazón del Strip, al frente del Wynn y en una de las tiendas más grandes de tenis en todas Las Vegas. Lo que van a ver en este video es, nosotros tenemos casi 3,000 pares de tenis disponibles en la pared para uno poder revisar, tenemos representación de… pero tengo que quedarme con el español porque si no lo pierdo, ¿no? Tenemos por lo menos uno de cada tenis que tenemos en la tienda, en el momento tenemos más de 8,500 pares de tenis y también vendemos, revendemos Supreme, Babe, Pental Social, más las playeras de la tienda y gorras de los equipos de la NBA y NFL, pero poquito de todo, ¿no? Ok amigos, ahora vamos a ver lo mejor de esta hermosísima tienda y por supuesto pares que tal vez nunca han visto en YouTube. Perfecto, 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 perfecto. Aquí tenemos lo mejor de lo mejor, ¿no? Estas son todas las pares de tenis que tenemos que tener cuidado en como las cuidamos y cosas así y pues mucho de lo que no ves cada día, ¿no? Cuando abrimos aquí, tenemos todos los Off-Wights, que ya creo que están como en 35, 40 diferentes versiones, ¿no? Los Paper Max, los Blazers, los 97, estos que han subido tanto, man. Ya no creo ni lo que valen, man. Sí, son... It's crazy. So, y después tenemos, pues, los originales de los Yeezys. Estos con tiempo, pues, you know, pierde todas las... Eran así, ¿no? Claro. Pero uno usándolas y encaja, pues, empiezas a perder las letras, ¿ves? Sí. So. Hay mucho aquí. Yo trato de... Cuando estoy en la tienda, pues, obviamente, uno quiere aprender lo que tiene, ¿no? Pero también trato de ignorar, porque eso es todo lo caro. Y, pues, la forma que mi cuenta banco está seteada, no puedo estar comprando tanto a cada rato aquí. Pero, ya, Mars Yards. El Mars, este es... Este va a ser increíble. Hay mucha gente que no sabe la historia de esas zapatillas. ¿Puedes contarnos un poco? So, esto fue un muchacho que se llama Tom Sachs, que hizo un collaboration con Nike, y él hizo un 1.0, un 2 y un 3, ¿no? Ese es el 3. Y, básicamente, pues, son bien limitadas, ¿no? Fue algo que era disponible para todo el mundo y... Es una tenis que ahora vale como $4,000, $5,000, ¿no? Esta es la segunda versión. Y, básicamente, si ves adentro, es casi la misma tenis. Pero lo único que tiene todos los covers y la suela es diferente. Hay muchas buenas allá arriba, pero yo soy genano. Solo puedo agarrarla allá arriba, pero ustedes ven que ven un poquito de todo. Jaycee, hablando de Off-White, ¿cuál es el par que más se vende de Off-White? Por Nike. I mean, depende del tiempo, ¿no? Porque, pues, las unas siempre todavía venden muy bien, ¿no? La UNC es una de las que más vende porque es una de las más barras. Pero todavía son caras, ¿no? Sí, sí. La Vogue hizo, para los otros, hizo muy, muy bien. Chévere, sí, muy bien. ¿Sabes? Son bien bonitas y te lo puedes poner con cualquier pantalones, escuro, clarito. Las Dunks, en el momento, son las más que estamos vendiendo. Son muy bonitas, son increíbles. Está en Cali. Esta es una tenis que vale $10,000. ¿Puedo tocar? Sí. Jaycee, ¿cuál es tu...? ¿Tu par favorito de todos estos que están aquí en la zona más cara de...? Ay, man. Para... I mean... Te voy a hablar honestamente, yo tengo muchas de esas tenis en mi casa. Colectando sobre los últimos par de años, me ha dado la... Gracias a Dios, me ha dado la oportunidad de agarrar y tocar cosas que uno no ve todos los días. Pero mi par favorito es este. Esto fue una de las primeras Air Maxes que para mí, me volvió loco con tenis, ¿no? Ya de la edad, mira, ves, la... Sí, la... Está nublado un poco. ¿Puedes contarme un poco la historia de esas zapatillas para quienes no conocen? Ah, ya, este es el BRS Air Max 1. El BRS es el nombre original de Nike, Blue Ribbon Sports. So, ellos hicieron un pack que era de algunas ciudades y esto fue uno de los iniciales cuando empezaron a hacer cosas limitadas, ¿no? Ah... Yo nunca pensé que pudiera agarrar esta tenis en mi talla. So, cuando una vez fui a Londres, en Nike hice... En Nike Lab me hice un par similar porque me cansé de buscar. ¿Cuántos años tiene ese par? Uff, 15 años, 2005, y después conseguí un par, pero ya por la edad está muy difícil para... Con la cápsula Erika. Ese es otro que cuando estaba, cuando dices, estaba bien pegado. Esto es una... Increíble. Ya, right? Es nomás 50 pares y es todo de productos reciclados de, de... Sí, es increíble. De hecho, nunca le he visto... No, es increíble. So, ya, eso es un poquito de las cosas que ves que están aquí. I mean, obviamente podemos hacer el video entero lo más que esto, pero hay una tienda entera, ¿no? Ya, so, al lado derecho, cuando entras a la tienda va a ser ropa Supreme, Babe, Antisocial, V-Loan, este, ropa de los otros, y pues todo eso es limitado, ¿no? Hay, hay, hay playeras ahí que lo más barra es 40 dólares, lo más caro son miles de dólares. Hay de todo. So, hay un poquito de todo y es por talla. Ah, yo sé que es un poquito más difícil para enseñarles esas cosas porque están en plástico, pero ustedes pueden ir a la página de internet. Enviamos mundialmente, ah, so, sí, puedes ordenar de aquí. Y en este lado, acá hay más de dos mil pares de tenis que están en esta pared y eso es un poquito de todo, ¿no? Empezamos con, ah, Lifestyle de Nike, pues los Air Maxes, los Dunks, los SBs, Phone Pals y después, ah, los Jordans. So, hay representación de todo lo que tenemos en esta tienda en el momento y la forma que, la forma que esto funciona, si uno quiere revisar. El precio, ¿no? El precio. Hay una forma muy particular. So, cuando entras a su teléfono, vas a su cámara. Claro. Y un, so, poner que quiero, eh, estoy, quiero ver qué tallas y qué precios. So, aquí les reviso. Hay un código QR en donde uno con la camarita apunta y te aparece inmediatamente el precio y la talla, ¿no? Sí, el precio, la talla, la condición y su locación. Porque tenemos una tienda también en Nueva York, ¿no? So, un ejemplo, el 10 y medio, 475 y está aquí en Las Vegas. Aquí sí pierdo mucho tiempo revisando la pared, ¿no? Porque cada vez que pasas, es otra, otra cosa diferente que te coge la atención, ¿no? Sí. Este, Supreme, Uptempo, esta es una que vendió muy bien cuando salieron. A mí, yo estoy bien pegado con las lows ahora mismo. O sea, ahora se pusieron así un poco de lows y hay un color muy bonito. Y yo como soy, no soy tan alto, cuando me pongo una high me llega hasta, me llega hasta las rodillas. Pero un low se ve mejor, ¿no? Exacto, sí. So, lows. A mí, hay un poquito de todo que yo te voy a dejar, y no, a revisar y que le enseñes a la gente viendo el video que los, tus pares favoritos en la tienda. Todos los pares que puedan imaginar, amigos, están aquí en... Oh, no todos, pero... Por lo menos, que yo voy a dar un ejemplo. Yo, a mí me encanta esta colaboración, la gente lo sabe, la que me siguen en mi canal. La Tici, ya. Tici. Y es una de mis pares que no tengo mi colección, y aquí lo encontré. Esto está a 300 dólares y está en mi talla. Está, a mí me encantó. De hecho... La calidad del leather aquí fue otro... Increíble. Increíble. A mí, uno que me gusta mucho a mí es el, pues, el blazer. Y eso fue como Nike ID, ¿no? Sí, es Nike ID. So, cada... El lado izquierdo y el lado derecho son diferentes. Sí. Y no son muy caros. No, son buenos. Muy buenos. Perfectos. 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 Y aparte de coleccionar tenis y de tener marcas hype, hay artículos coleccionables que son de tu gusto personal en esta tienda, ¿no? Bueno, ya prendemos un par de cosas que son raras que no ves todos los días. Ese muñequito vale $20,000 dólares. Nada más se hicieron $500 de ellos y para poder comprar uno tenías que tener tremenda relación con alguien que trabaja en Dior o tuviste que gastar un montón de dinero para que te den la oportunidad para comprar. Tuve suerte, conseguí cuatro. Bueno, ahora estamos en una especie de muro donde hay muchas cosas. No, ya. Aquí tenemos todos los box logos que en el momento están en la tienda aquí en Las Vegas. Yo creo que el box logo más barato te va a salir como unos $500, $600 y el más caro te va a salir como unos $2,000, $3,000. Pero también está el basket de Supreme, que es casi ya casi veinte años. Tengo unos catorce, ¿no? Algo así. So vale $5,000. Opa. Y después todos los jackets. Tenemos un poquito de todo. Ese es el jacket de Mars Yard. Sí, sí. Y la mochila. Y después acá tenemos un pinball machine de Supreme. So esta máquina, nada más se hicieron $100. Hacieron $100 de estas. Yo tengo dos. Una aquí y una en Nueva York. Super, super caro, ¿no? Creo que pagué $35,000 por la primera y $40,000 por la segunda. Y lo que nosotros hacemos es torneos de pinball cada mes. So cada jugada es un dólar y el que apunte lo más alto cada día le damos la oportunidad para regresar al final del mes. Y el más que apunte al final del mes le damos la mitad del dinero que entró a la máquina como un crédito en la tienda para comprar. Sí, muy bueno. Y así, you know, yo quería comprar uno para la casa, pero no tengo el espacio y mi esposa me hubiera matado, ¿no? Y además nunca estoy en la casa, siempre estoy en la calle trabajando, ¿no? Pues obviamente yo lo quería jugar y dije, ¿por qué no tratamos esto? Y los fue bien, gracias a Dios. Ok, yo hice un poco para terminar el video. Puedes contarnos cómo tú emprendiste en el mundo de los sneakers y cómo se puede hacer, porque tú no eres una persona que nació con mucho dinero ni nada, fuiste un emprendedor. Cuéntanos un poco o danos algún consejo para la gente que nos está mirando en la pantalla. Yo creo que en donde yo pude crecer como persona, para mí fue un poquito más tarde que la que mucha de la gente que yo he llegado a conocer sobre los años. Pero yo tuve un trabajo en donde yo vendía teléfonos, ¿no? Celulares. Y la mayoría de los clientes que yo ayudé en ese trabajo eran, you know, tenían sus propios negocios, ya, you know, con carros, los carros que uno te sueña y vacaciones a donde uno quiere ir. Y, pues, muchos de estos dueños eran en negocios que yo no entendía. ¿Por qué? ¿Verdad? Y yo siempre preguntaba por qué. ¿Y qué te, qué te dio, qué fue lo que te dio el ánimo para hacer eso y eso? Y la respuesta, incluso que eran muchos diferentes de clases de trabajos y negocios, casi siempre era la misma respuesta. Y lo que, lo que me avisaron a mí es, deja de estar preocupándote del dinero y dale la atención y tu energía a lo que tú quieres, a lo que tú amas. Ah, mucha gente cuando quieren empezar algo dicen, no, yo le voy a echar ganas a esto, le voy a echar dinero a esto. Y después te caes una vez y ya se te quitó la energía. Y lo que te tienes que preguntar es que si la carrera en que tú quieres empezar algo, es algo que quieres hacer por el resto de tu vida, pues, ¿cuál es la prisa, no? Aprenda lo que tienes que aprender, coge los golpes que tienes que coger y pa'lante. Yo sí he tenido la oportunidad de crecer un negocio que muchos miran y dicen, ah, no, este tipo está en otro nivel, a ese yo nunca lo alcanzo. Pero yo, en realidad, soy uno de los más pequeños revendedores en los Estados Unidos. Ya yo, ok, no estoy compitiendo con revendedores que están parándose en fila por tenis. Ahora estoy tratando de crecer un negocio contra compañías que tienen, pues, un animal enorme atrás de ellos, ¿verdad? Las compañías que ustedes ven, que ustedes ordenan tenis de online, ellos tienen millones, billones atrás de ellos. Yo empecé mi negocio con 40 dólares. Yo empecé mi negocio pidiendo una necesidad aquí en mi comunidad para un sitio donde la gente puede revender y venir a apreciar o a ver. Eso es como un museo ahí adentro. Y, pues, eso es mucho sacrificio y yendo a sitios y lugares que uno no quiere ir cuando uno está muerto del sueño o cansado. Sacrificios en en pidiéndole perdón a la familia porque no puede decir a ese cumpleaños o cuando alguien falleció. Muchos sacrificios. Quejas no doy porque, gracias a Dios, me ha dado en este poquito de tiempo que yo le he dado seis, ocho años en realidad a mi profesión con tienda y sin tienda. En ocho años yo sí he podido cambiar mi vida y vivo cómodo pero todavía no estoy cómodo que te digo que voy a coger vacaciones, ¿no? Como te estaba hablando anterior, antes de prender la cámara, este año es un año donde más me conocen por ese, es un año donde más tengo que trabajar. Tengo 150 vuelos ya alineados para este año y lo que ni sé que viene este año. You know, los próximos tres meses en casa nada más ocho días y esos ocho días en la tienda. So, cuando quieres empezar algo, lo que te recomiendo es prepárate para trabajar más que la persona que está pensando hacer lo mismo que tú porque los dos no le van a llegar y el que gana es el que siempre hace más y espera menos. Bueno amigos, ese fue el video aquí en la tienda Urban Necessities. Muchas gracias a todos por recibirme de acá. Muchísimas gracias a esta tienda. Muchas gracias por estar aquí. Victoria, a toda la gente que no lo sabe. Bueno, dinos todo ese cuento de tu tienda para que vengan a visitarle. Urban Necessities en Instagram y estamos en Las Vegas, aquí en Las Vegas Boulevard y en Nueva York también en Soho. Amigos, acá abajo por supuesto encontrarán todas las redes sociales de Jaycee, Instagram, también su Instagram personal para que vayan a seguirlo porque, bueno, es un coleccionista, tiene parejas de inscribirle. Así que si quieren saber lo último de tenis o matillas sneakers, vayan a seguir a Jaycee y por supuesto a la tienda. Y ya saben, si quieren comprar algo online, la grasita, la flama, el super fuego, también abajo les dejo el link de la página de Urban Necessities. Amigos, muchas gracias. Si les gustó este video, déjenos un like, no olviden suscribirse al canal y por supuesto seguir a Jaycee, a Urban Necessities y a mí en Instagram. Ahora, por último, para cerrar el video, la pregunta del video es ¿Cuál es su zapatilla favorita que probablemente encuentren aquí entre estos padres que se encuentran aquí? Nos vemos en la próxima. Chau. Chau.